¡Ja! ¡No te desesperes, usa la pinta! ¡Mírala! ¡Mírala donde viene! ¡Usa la pinta! ¡No sabe la minera de la minera franca! ¡Usa la pinta! ¡Vetele ya, que te asienta! ¡Vete pa' adentro, Luis! ¡La corte es adentro! ¡La corte es adentro! ¡Vete! ¡Quédate adentro! ¡Ahí! 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 ¡Four! 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 ¡Seis! 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 ¡Para adentro, Luis! ¡Dale pa' adentro! ¡Cuidado para adelante! ¡Vetele a las cuerdas! ¡Se tiene por ahí en las cuerdas! ¡Cuidado con el swing! ¡Sube tu mano izquierda! ¡Fierre adentro! ¡Dale pa' adentro! ¡Fierre 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 adentro! ¡Aplausos! 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 ¡Adiós, vamos! ¡Franco! ¡Franco! ¡очку! 10 minutos y 40 segundos de la primera ronda, el campeonato de TKO, aún un campeonato, Luis La Estrella Franco. Este caso está cerrado. Él está tomando fotos con el bol. Franco, Franco, dime. ¿Cómo te sientes? Yo me siento muy bien. Cada día gracias a mi entrenador, Orlando Cuellas. Orlando Trujito Cuellas. El Tigre. Me están ayudando mucho. Roberto Quesada también. Roberto Quesada también, me están ayudando también. Y me siento muy feliz porque me estoy preparando muy fuerte y él me está preparando para ser campeón mundial. Y hasta ahí no voy a parar. Eso es, eso es. Mándale un saludo a tu gente ahí. Mándale un saludo a tu gente ahí. Mándale un saludo a mi mamá, a mi hijo, a toda mi familia que me quieren y a los que no me quieren. Este es mi hijo.